Leonardo Silva Revisorio 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 Bueno, creo que fue muy agradable la presentación. Decir que doy parte de mí todos los días, no sé si será tan así, pero sí es un placer ser periodista, sí es un placer tener la posibilidad de estar todos los días, entrar a la casa de ustedes, que ustedes me conozcan, yo no los conozco, como ahora mismo no los estoy viendo, pero sé que están allí. Así pasa cuando uno está en el canal. Y todos los días uno tiene que informar muchas veces sobre cosas desagradables, muy pocas veces sobre buenas cosas, sobre cosas positivas. Más de una vez nos cuestionaron, nos criticaron a los periodistas, porque dicen que solamente informamos cosas malas, solamente vemos lo negro. Y entonces uno empieza a pensar lo que era este país 30 años atrás, cuando todos los días nos mentían oficialmente acerca de que vivíamos en un paraíso. Y como no teníamos la posibilidad de contrastar lo que nos contaban, lo que nos decían, mucha gente se creyó que vivíamos en un paraíso. Y se creyó que ser pobre era bueno en este país, mientras unos cuantos, unos pocos, se metían toda la riqueza del país en los bolsillos. Se hicieron las grandes obras, dicen, de Asireta y Taipú, pero hasta ahora no vemos el beneficio. Es difícil también el oficio de periodista. Así como tiene sus satisfacciones, también tiene sus peros, si no que lo digan Santiago Leizamón y el pobre Pablo Medina hace poco. Por denunciar verdades, por no callar verdades, por no servir a la mentira, perdieron la vida. Ustedes saben, y por si no lo saben, les cuento, que el periodismo o el ser periodista es una de las profesiones más riesgosas del mundo. Alguna vez se hizo una encuesta y se demostró que después de los pilotos de pruebas, el periodismo es la profesión que más muertos tiene. En ejercicio de la tarea. En este país no es fácil ser periodista, porque este es un país al que le falta mucho. Y por eso es difícil ser periodista. Tomen en cuenta un detalle. El 60% de la población paraguaya, el 60% de la población paraguaya, sufre o de analfabetismo total o de analfabetismo parcial. Es decir, nos pueden escuchar, nos pueden ver y nos pueden leer, pero no son capaces de comprender lo que estamos diciendo. No son capaces de entender cuando denunciamos robos al Estado, las arcas del Estado. No son capaces de entender cuando denunciamos a dirigentes metidos en la narcopolítica, metidos en la evasión, metidos en la delincuencia, en negociados, porque nos saben entender lo que estamos diciendo. Y no porque no sepamos comunicar, sino porque durante muchos años nos mintieron. Nos mintieron, diciéndonos que teníamos las mejores escuelas. Y cuando con un grupo de periodistas intentamos un sueño, intentamos un sueño, y fuimos acompañados por un grupo ejemplar de jóvenes de juventud que se mueve. Qué gran organización juventud que se mueve. Estos son los chicos que pueden cambiar el país. Y así como ellos, hay muchos en Paraguay. Con ellos intentamos una aventura de lograr hacer que los 360 millones de dólares anuales que Brasil paga a Paraguay por compensación de la energía que no consume, se pueda dedicar directa y únicamente a la educación. Hicimos un proyecto de ley. Nos rodeamos de gente. Hablamos con gente que nos explicó lo que pasaría de acá a 30 años si no apuramos el crecimiento con los jóvenes que tenemos. Hablamos con Robert Cano, estuvo acá en Gramos. Hablamos con Fidu González, nos hizo una campaña espectacular para tratar de meter en la mente de los políticos paraguayos el valor que tiene la educación. Sacamos un poquitito aquello de ser periodista para meternos en la piel del ciudadano común. Y como ciudadanos hicimos un proyecto de hacer que el impacto de 360 millones de dólares anuales dedicados exclusivamente a la educación pudiera ser algo que nunca se hizo en el país. Cambiar el país. Brasil, que es una potencia, tiene un programa por el cual 100.000 jóvenes, 100.000 de los mejores jóvenes de las diversas universidades brasileñas o de las escuelas brasileñas vayan a las mejores universidades del mundo a estudiar. 100.000 jóvenes brasileños. Cuando ellos vuelvan, ¿cambiará Brasil? Probablemente sí. ¿Ustedes se imaginan el impacto que tendría para jóvenes paraguayos tener la posibilidad, si son buenos alumnos, tener la posibilidad de que se les pague una carrera en el exterior, en las mejores universidades, para que estén a la par del conocimiento de lo que el mundo hoy requiere, en todo sentido. ¿Ustedes se imaginan lo que sería eso? Era una parte de los 360 millones de dólares que iba a ir a becas. ¿Ustedes se imaginan lo que iba a ser si este país conseguía que de esos 360 millones de dólares, gran parte se dedicara a la tecnología? Para que superemos esa mediterraneidad que nos consume a través de la tecnología. Para que los chicos de todo el país y de todas las escuelas del país pudiesen conocer lo que es la tecnología y eso cómo puede cambiar sus vidas. Un ejemplo, eso se da en CACUP. De cómo cambian. Hay chicos, y yo los vi, chicos de 12 años, programadores, y son chicos paraguayos. Tenemos muchos Steve Jobs probablemente acá en Paraguay, pero no tienen oportunidad. No tienen oportunidad. ¿Por qué? Porque 125 a 140 personas todos los años deciden cómo se tiene que hacer el presupuesto general de la nación. Entró el proyecto, pero ¿qué pasó? Pero ¿qué pasó? Sacaron, sacaron de la idea original 240 millones de dólares. 240 millones de dólares sacaron. Dejaron solamente para el Fondo para la Excelencia el resto, la diferencia. 110 millones de dólares que no se pudieron tocar hasta ahora. Ahora va a empezar a generar utilidad ese dinero. El resto se lo llevaron intendentes y gobernadores. ¿Qué se hizo en el país con tanta plata en los últimos dos años? Absolutamente nada. ¿Alguien fue castigado en este país por esa aventura? Nadie. Ni siquiera un intendente o un gobernador fue llamado a rendir cuentas en la Cámara de Diputados. Esos son los que supuestamente deben cuidar nuestro dinero. Ellos son los que dilapidan nuestro dinero, dilapidan nuestros sueños, dilapidan nuestro desarrollo. Y no es fácil por eso ser periodista. No es fácil. Cuando vemos tantas necesidades, cuando vemos a chicos entrando en lo que ellos dicen que es un baño, pero si ustedes logran entrar van a tener vergüenza y van a decir ¿cómo es posible que chicos paraguayos en el pleno siglo XXI tengan que acudir a esa clase de baños? Increíble. Tuvieron la osadía de querer sacar del Fondo para la Excelencia que es el que está blindado un gran porcentaje este año. Y por suerte no lo pudieron. ¿Saben por qué? Porque se reaccionó a tiempo. Porque la sociedad les dijo, juventud que se mueve les dijo, les dijeron algunos docentes que ya están concientizados de que no se puede tocar. Gran parte de ese dinero que hoy está blindado dentro de poco se va a empezar a usar para preparar capacitar a más de 40.000 maestros en Paraguay. Van a ser maestros jóvenes. Aquellos mayores ya no van a tener ese beneficio porque son los maestros jóvenes los que necesitamos que hoy se preparen para formar a las generaciones futuras. es complicado no es fácil y contra ese tipo de personas tenemos que luchar todos los días y tenemos que informar y charlar con ellos y escuchar sus mentiras. Pero ese grupo de periodistas y ese equipo que se formó persigue un sueño y tiene un objetivo y ese sueño es lograr el desarrollo del país a través de la educación. Es el único motor que puede cambiar la República del Paraguay. Es lo único que puede lograr que tengamos conciencia de a quién tenemos que votar cada cinco años. Es lo único que nos va a permitir dejar el partidismo, dejar los colores azul, rojo, verde, violeta, rosado, lo que sea para pensar en una sola enseña que es la tricolor. Es la educación. Sin educación vamos a seguir postergando, vamos a perder el tren del futuro y después ya va a ser difícil recuperarnos. Los que escucharon la charla de Robert Cano entenderán por qué digo, porque en 30, 30, 35 años más los jóvenes de hoy ya van a empezar a ser los jubilados de entonces y habremos perdido este espacio. Yo por eso quisiera pedirle a los jóvenes que veo que son mayoría en esta sala, en este teatro, que apuesten, que tengan, apuesten al futuro, que tengan miras elevadas y no teman tener objetivos elevados. Porque como dice esta frase, más vale apuntar a la luna y acertar a un águila que apuntar a un águila y acertar a una piedra. Lo que nos quiere decir es que tengamos objetivos grandes para este Paraguay. Tenemos derecho a ser felices, tenemos derecho a tener un país desarrollado. No permitamos más que cualquier clase de político tome decisiones por nosotros. no va a ser fácil la lucha, pero hay que salir a las calles, hay que organizarse, así como hace Juventud que se mueve, así como hacen algunas juventudes en las iglesias. Salgan a las calles, salgamos a las calles. Es muy bueno plaguearse detrás de una computadora, pero es mejor si nos vamos a las plazas, si los centros de estudiantes se organizan, porque no solamente el joven vive de las fiestas y de las farras. También puede vivir cultivando otros valores, cambiando sus hábitos. Cambiemos nuestros hábitos, tengamos hábitos buenos, sigamos a ser esclavos de los hábitos, seamos por lo menos esclavos de los hábitos buenos y desechemos los malos. Los jóvenes pueden hacer este cambio. Ustedes que están acá, que están arriba, ustedes pueden hacer los cambios. Ustedes son los dueños del destino de este país. Nosotros los jóvenes de más de 40 años, de más de 50 años, le vamos a acompañar, pero ustedes son el cambio. Ustedes son la voluntad que se necesita. Me hubiera gustado realmente explayarme diciéndoles algo de lo que es la actividad periodística. Pero no puedo dejar de ser ciudadano. Y antes que periodista soy un ciudadano. Por eso hicimos esa ley, pensando en el país. Lastimosamente se sacó gran parte de ese dinero, pero las cosas son así, hay que seguir para adelante, pero no tengamos miedo de enfrentarnos al poder cualquiera sea, porque el verdadero poder está en cada uno de nosotros. Y si sumamos, si sumamos somos mucho más que dos y podemos estar en las plazas. Les hicimos correr, tuvieron que irse por el fondo en una oportunidad. Podemos volver a hacerlo, podemos enderezar los rumbos, está en nuestras manos. Yo quisiera pedirles un favor antes de terminar. Que repitan conmigo esta frase que realmente a mí me marcó en un momento especial de mi vida. cuando leí un libro de Ogmandino y decía, y quiero que repitan conmigo si pueden, por favor, sobre todo los jóvenes. A ver si podemos. Nunca me sobrecogerá el fracaso, a ver si dicen. Pero con más fuerza, nunca me sobrecogerá el fracaso sin mi determinación para llegar el éxito es lo suficientemente poderoso. Y no se olviden, más vale apuntar a la luna y acertar a un águila que apuntar a un águila y acertar a una piedra. Muchas gracias. aplausos. 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 Aplausos.